Platícame porque en este, tu último año como juvenil, has tenido éxitos muy buenos a nivel nacional e internacional. Sí, este fue mi último juvenil, lo quería cerrar súper bien y cerrar la etapa de juvenil muy bien y empezar la etapa como mayor también, empezarla muy bien. Para clasificar a Toronto 2015, la federación suma diferentes eventos, ¿verdad? No es un solo evento el que les dé el pase para Toronto. Pues, supone que la competencia nacional de primera fuerza, pero también van tomando en cuenta otras competencias que vayamos teniendo después de esa, para ir checando el ranking porque las marcas van cambiando y todo eso. Fue fundamental el éxito que obtienes en Polonia 2015, hace muy poco triunfaste. Sí, fue hace como dos semanas y me fue, pues no también en competencia, pero de todas maneras conseguí el objetivo que era una medalla y fue bronce, así que está bien. Sí, obtuviste bronce y por supuesto que con ese resultado tendrías que ser la mejor en la Olimpiada Nacional. Fuiste a Polonia y viajaste rápidamente para llegar a Nuevo León. Pues, Nuevo León fue primero, pero sí, fue como que la Olimpiada ya estaba más, como que hacer marcas buenas para clasificar a Toronto más que por ganarla. Entonces, me enfoqué más en, aunque estuviera fácil la competencia en la Olimpiada, tirar marcas fuertes para clasificar. ¿Cuáles son tus metas ahora ya en la categoría mayor después de Toronto 2015? Pues, seguir mejorando las marcas porque el nivel, pues obviamente es más fuerte y competir no solo bien, sino que dar en medallas siempre en los internacionales y en los nacionales que haya. Pues, ya hemos empezado con la etapa regional y pues de ahí ya fue selectivo para un campeonato juvenil que fue en Colombia, que ahí se trajeron tres platas. Después de ahí fue el selectivo nacional de primera fuerza para los Juegos Panamericanos y ahí otras tres medias de plata. Sí, estuvo muy peleado ese lugar. Después de ahí fue a la Olimpiada Nacional, ya estuvo un poquito más tranquilo, donde traje tres medias de oro y después de ahí fue el selectivo para el Mundial Juvenil de Polonia, que ahí me quedé en quinto lugar. Tengo el registro y me parece que quiere superarlo, ¿verdad? De 135 en el arranque y cargas también 168 kilogramos. Sí, eso ahorita ha sido una marca máxima que he tocado en la competencia. Ahorita estoy entrenando para intentar superar esas marcas y pues mejor que se pueda lograr ese objetivo. Desde Aguascalientes, ¿qué adversarios encuentras como más peligrosos en Toronto 2015? Pues ahorita está muy fuerte y viene siendo Colombia, Cuba, Venezuela, Dominicana, son países que ahorita están muy fuertes y creo también Brasil. ¿Cómo ha crecido en esta etapa reciente la heterofilia en la República Mexicana? Va en un aumento muy grande, se está trabajando muy bien en la Olimpiada Nacional, ya se ven muchos niños. Es demasiada gente la que está estudiando ya a la Olimpiada Nacional y pues ya en etapa mayor también ya ha ido incrementando el número de participantes. Conozcan más de los atletas del futuro dentro de nuestro canal de YouTube. ¡Vamos Deportes! Todos somos deportistas y merecemos nuestro espacio de difusión.